bueno mi gente un saludo tengan nuevamente una vez más por acá así que hoy vamos a estar haciéndole la vídeo reacción a ivy queen villana a la potra a la diva vamos a ver que trae este tema acuérdense de suscribirse darle a la campanita compartan regalamos like no vamos a hablar mucho así que vamos allá hoy está empezando rico esto con una guitarra y rica o si como se tiene un daba chatón así bachat si algo así qué duro entró la mía y con ese cambio de pistas y turisísimo siempre hago lo que me da la gana como tú no puedes joder con la viana oye la mía está entrando durísima dice que ya no no puedes joder con la villana no vamos allá sí hoy la ivy anda viene con flow durísimo desde puerto rico a la romana desde puerto rico a la romana italiana la mía perdía cherry y toda la nación américa así que duro está quedando eso como mi nombre proyecta disculpen dinero money money verdinaxi y fama bien es dura la mía porque nadie se va a morir de ganas y en verdad yo lo siento sí que recota esto que también puestos en qué momento te hice pensar que dependo de ti oye pero te vamos a echar atrás un poquito estas barras tan duras que estás soltando es candela puestos en qué momento te hice pensar que dependo de ti las cosas no son así uff en qué momento te hice pensar que dependo de ti las cosas no son así te cogeron para eso el mío debo ponerme primero ah sí esto lo pone de cero uff hace flow más rico no tienes paraguas para esta qué clase pista más dura sí qué bien te queda el papel en tu drama oye sí que bien le queda el papel en su drama el hombre es dramático estudió teatro está dura la mía que duro está eso y esa guitarra de fondo de momento así llorando eso está durísimo hay que dejarse el cuento esa prima es una salvaje y es una de los pilares del reggaetón que abrió muchas puertas y mucho camino hace muchos años para que te entalla siempre hago lo que me da la gana ah tú no puedes joder con la villana aquí no vengas a a darle vuelta al tron porque aquí no vengas a joder con la villana que la villana anda durísima no te favorece el panorama ah sí la mía tú andas rápida y furiosa y violenta tú no esperas mucho si te vas chao chao bye bye tengo otro mañana tú sí eres rapidísima siempre hago lo que me da la gana como tú no puedes joder con la villana oh rico oye que rico está de fondo la guitarra esa oh sí y como bachatón así llorando gritando esa guitarra muchacho que rico como que clase flow tiene salvaje esa es otra que tiene un tronco de voz exclusivo como no tiene para este aguacero este avispero que fue lo que dio perdón vamos a entender aquí disculpe no oí bien atrás aquí vamos allá ponerme primero esto lo formé de cero me oye bajito se revuelve cada avispero no tienes paraguas para esta aguacero bajito se revuelve esta avispero no tiene para esta aguacero o sea porque te va a caer escandela que bien te queda el papel en tu drama candela ovaciones y aplausos llegó tu villana está duro ese estribillo y lo que más me gusta también de esta pista es que te cambia el flow y de momento entonces atrás la guitarra y de momento la guitarra como onda bachata oye que si esta pista está durísima y el vídeo ni hablará que hay una clase calidad de vídeos a niveles internacionales galácticos si te vas hoy tengo otro maná te pira mañana tengo otro tú no puedes joder con la villana que Dios pey ve quien espérate con la villana la pena bebé no entendí ahí bien no sé quién ve y ve déjenme saber ahí en los comentarios que fue lo que dijo no entendí bien no a duro es duro 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 oye que rica esta guitarra bueno mi gente déjenme saber ahí en los comentarios que creen que creen de este tema de este vídeo de Ivy Queen la villana para mí estuvo muy bueno durísimo bueno bueno buena letra buena pista la pista ni hablar vídeo de nivel de niveles de niveles grandísimo de primer nivel durísimo déjenme su opinión su comentario que creen de Ivy la potra la diva así que acuérdense de suscribirse darle a la campanita compartan regalemos un like nuevamente una vez más gracias por el apoyo nos vemos en la próxima chao chau chau chau